¿Cómo viene toda la temporada de verano? Digo, viene quedado. ¿Qué vas a hacer vos? Y yo voy a Carlos Paz, vamos. ¿Sí? ¿Vas a hacer vos? Está linda alguna para llevarla. Pero todas las cosas, ¿cuántas tenés ya en ese elenco? No, no tengo tantas todavía, pero digo, Gladys, La Luna, yo, ¿qué más? Bueno, y mañana vuelven Jorge Real y Loli Antoniale, que sabés que estuvieron con Montañal. Ah, la Loli me gusta también, estamos acá, hacemos Loli. Ay, ya tenemos todo lo de la pelu, tenemos todas las chicas a la pelu. La cuatrilliza. ¿Eh? La cuatrilliza. Enconchada, Rubio. Ahí lo dije. ¡Ah! Bueno, lo que te decía es... Pero justo me tienen acá, avisa, que estoy tomando. Pero por favor. Calma, calma. Lo que te decía que... Ay, pero Dios, avisá al animante. ¡Qué calor!